¿Quieres conocer las oportunidades y dificultades para crear una unidad de cuidados paliativos y extrapolar estas ideas a tu región o país? ¿Quieres conocer además el porqué de la creación de una revista de medicina paliativa actualmente con mayor difusión en el mundo hispano hablante? Además de que tú como paliativista es importante que tengas una metodología para el correcto abordaje asistencial de los pacientes y las familias, estas y muchas cosas más que vamos a compartir contigo con Josep Porta, board europeo y uno de los principales impulsores de los cuidados paliativos aquí en España. Hablaremos del pasado, presente y futuro desde su experiencia y su trayectoria. ¿Tienes alguna pregunta para él? Puedes dejarla en el correo adjunto a este vídeo o el mismo día en el directo del canal de un paliativista en YouTube. No te pierdas la transmisión en directo. Nos vemos el jueves 14 a las 18 horas hora España.